Señor Dixit, yo tomo mis propias decisiones. Solo que no me permitiste tomar esta decisión. Este compromiso se rompió por tu culpa, señor Dixit. Pero yo no tomé la decisión de rechazarlo. Doctora Bosch, por favor. A, no hice nada de eso. B, deberías estar agradecida conmigo por haberlo hecho. ¿Qué? Sí, te he librado de alguien que siempre habría afirmado que si estás siguiendo tu corazón es solo porque él te lo permitió y no porque tú tengas derecho a hacerlo. Y tú dijiste que era de mente abierta. Básicamente nada más sucedió, excepto que eso lastimó tu ego. ¿Y cómo puede alguien rechazarte a ti? ¿Crees que me siento triste por mí misma? Pues no. Desde un inicio hasta ahora, no he pensado en mí misma, señor Dixit. Tú has decepcionado a mi familia al interrumpir este compromiso. A mi mamá, a mi abuela, a todos. ¿Y pretendes que te diga que te lo agradezco mucho? ¿Es en serio? Sin duda, esta decisión era solo yo la única que tenía que tomarla. Y ahora tú con lo que hiciste me quitaste ese derecho. Si me casaba o no era mi problema. En India, si se rompe un compromiso, es algo muy importante, señor Dixit. Aunque tú jamás vas a entender esto. Si me distra ese derecho, te lo agradezco. No. 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 Gracias por ver el video.